Bueno chicos chicos, veamos las propiedades que se cumplen en los números complejos. Bueno, tenemos acá un sinnúmero de propiedades que es muy interesante, muy necesario que tú sepas para poder desarrollar problemas de la manera más fácil, más rápida y más sencilla. Bueno, en primer lugar tenemos acá i elevado a un múltiplo de 4, eso siempre te va a dar 1. i elevado a un múltiplo de 4 más 1, eso te va a dar i, siempre. i elevado a un múltiplo de 4 más 2, eso te hará menos 1, siempre. i elevado a un múltiplo de 4 más 3, y eso te hará siempre menos i. Entonces vamos a ver que esas expresiones siempre te van a dar los resultados que tú estás observando. Donde i le puede ser cualquier número entero, por eso le digo múltiplo. Ahora, veamos 1 más i, este binomio al cuadrado siempre te va a dar 2i. Este binomio de diferencia, 1 menos i al cuadrado, sería menos 2i. 1 más i elevado a la cuarta te daría menos 4. 1 menos i elevado a la cuarta te daría menos 4. En estos casos, mira, date cuenta que te da lo mismo, pero acá el binomio suma y el binomio de diferencia. Da lo mismo, a la cuarta te daría menos 4 siempre. Si tú sumas desde el 1, 1i, i cuadrado, i cubo, y así sucesivamente, hasta i elevado a un múltiplo de 4, ese resultado siempre será 0. Siempre, caballeros, siempre. Bueno, en este caso, el cociente de 1 más i sobre 1 menos i, eso siempre te va a dar i. O el cociente de 1 menos i sobre 1 más i, eso te daría menos i. Bueno, el recíproco de i, o sea, 1 sobre i, siempre te va a dar menos i. Siempre sería negativo de i. ¡Machán! Por lo tanto, entonces, con estas propiedades, podríamos hacer problemas mucho más rápidos, fáciles y sencillos como todo.